El día 17 a las 22 horas, aquí en este ámbito, el Centro de Exposición y Ventas, se presenta la obra Narcisa Garay, Mujer para Llorar, que es de Juan Carlos Giano, que es una obra que yo considero una de las obras más importantes del teatro argentino de todos los tiempos. Una obra muy compleja, una obra difícil en el sentido del trabajo, pero es una obra absolutamente encantadora. Los personajes son maravillosos, son para disfrutar realmente, el trabajo del actor es un trabajo muy arduo, porque para llegar a lo que el público va a ver, se necesita mucho trabajo. Los actores que tengo la suerte de dirigir son actores que tienen esa capacidad, digamos, tienen la capacidad de resolver, tienen la capacidad de entregarse al personaje, tienen la capacidad de lograr esos climas que se necesitan. Es para reír la obra, también es para emocionarse, y tiene un mensaje que para mí es fundamental, un mensaje que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con los sentimientos humanos, y que tiene que ver con la pureza de los sentimientos de una mujer, que es Narcisa Garay. Que producto de la vida y producto del lugar en donde habita, que es un conventillo, rodeado de otros personajes muy pintorescos todos, se ve sometida por una desgracia a una situación que la desestructura absolutamente. Entonces se empieza a mostrar costados humanos de todos los personajes, y de Narcisa misma también, y que realmente mueven a la reflexión, mueven a reflexionar sobre lo que es el amor, sobre lo que es la soledad, sobre lo que es la falta de contención, y a la vez también de lo que es la condición humana, que muchas veces juzga, muchas veces somete a juicio cosas que son absolutamente propias, como si uno estuviera por fuera de lo que le está pasando al otro. Entonces esta obra de alguna manera denuncia eso, denuncia que todos por cualquier situación podemos estar expuestos a las mismas cosas que Narcisa. Entonces hay que reflexionar sobre eso, y fundamentalmente yo hago respetar profundamente a estos personajes, porque todos tenemos algo de estos personajes que vamos a mostrar. El elenco está encabezado por Patricia Nota, que es Patricia Gilotti, que es una gran actriz de acá de San Carlos, que hace el personaje de Narcisa Garay. Ella, digamos, es una actriz ideal para este personaje, y está acompañada por Eliana Cugen, que hace una de las hijas de un matrimonio del conventillo, está Susana Chavarini, está Sebastián Rosado, está Carlos Herba, está Juan Zapata, está Juan Fantini, Marcos Chamot, está Ana María Primo, está Natali Pavarín, está Norma Bolia, creo que no me estoy olvidando de nadie, Eliana Marro, que también es otra que hace un personaje fantástico, me están chifrando mis actores, que para eso también tienen una memoria prodigiosa y está bueno, y realmente es un disfrute para nosotros, es un disfrute hacerlo, es un disfrute trabajar por ahí, trabajamos muchísimas horas. Hoy, por ejemplo, a un día, y saludo a todos los actores, los míos y los de la zona, por el día del teatro, hoy estamos trabajando desde las 5 de la tarde, y vamos a trabajar hasta las 11, o sea que el trabajo que estamos haciendo es de un esfuerzo gigantesco, pero bueno, lo que vamos a mostrar está a la altura. Es para disfrutar mucho, pero también es para pensar. Y yo creo que eso construye cultura en San Carlos. San Carlos que es, también quiero resaltarlo, una localidad, una ciudad que tiene muchísima cultura, y que en este último tiempo ha adquirido un auge cultural muy importante. Obviamente que la labor de la municipalidad de San Carlos es enorme en ese sentido. Nosotros tenemos que agradecer enormemente a toda prácticamente la gente que está en el centro cultural de aquí de San Carlos, a Patricia Marossi, y a toda la gente de los talleres que ha colaborado y colabora permanentemente para que nosotros podamos llegar a boda en fin con la obra. Entonces detrás de todo esto hay un montón de gente trabajando, toda gente de San Carlos, toda gente que hace esto con una pasión gigantesca, porque nadie vive de esto, nadie cobra por esto. Nuestro único gran premio y el gran premio que tienen los actores es el aplauso, que como digo, no se paga con nada. O sea, vos podés pagar una entrada costosísima, pero si no te mueve a aplaudirlo, no lo vas a aplaudir. Nosotros por suerte, y en las experiencias anteriores, hemos tenido un gran aplauso del público de San Carlos, y estoy seguro que esta vez también lo vamos a volver a tener. Bueno, entonces invito a toda la gente de San Carlos, a toda, 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 toda. Me encantaría que cada vez se multiplicara más el público, sobre todo porque es gente que uno ve todos los días haciendo otras cosas, yendo a hacer las compras o llevando a su familia a tal o cual lugar. Es gente de ustedes, es gente de San Carlos, es gente, como decía, con un enorme talento y con una gran pasión por lo que hacen. Entonces, realmente, a mí me gustaría ver a todo el mundo en estas funciones del 17 y 18, a las 22 horas aquí en el Centro de Exposición y Ventas. Primero, porque estamos muy seguros de lo que vamos a mostrar, y segundo, porque realmente vale la pena que también a esta gente que uno ve todos los días la conozca de otro modo, y de este modo que creo que es el mejor.